Miren, este hombre, Gerardo, es mexicano. Gerardo es mexicano. Y anda, ayer lo mostrábamos con la nota simpática de Ángel David Muñoz en Santa Bárbara. Pero yo, desde que pasé la nota, le pregunté a Gerardo. Le pregunté a Ángel. Este hombre anda ahí y me imaginé que era vos. Imaginé que era vos. Entonces dije yo, y cuando vi educando, enseñando el deporte a los niños, dije yo, todavía mucho mejor. Ha cambiado ya tu rumbo, no solo es mantener los juegos tradicionales en los viejos, sino que nuestros niños, Nelson, no olviden nuestras tradiciones. Buenos días, Nelson. Muy buenos días y gracias por darnos este espacio. Y como tú dices, es poder trasladar toda esa riqueza de alegría, de conocimiento a las nuevas generaciones y generar un equilibrio entre la recreación digital que tienen los niños y hacer uso de celular para que vean tutoriales y empiecen a perfeccionar todo lo que tiene que ver en este caso con el trompo y lo queremos hacer con el yo-yo. Por lo que desde el miércoles pasado está Gerardo haciendo giras por escuelas, colegios, medios de comunicación para generar conciencia y la idea es que regrese tipo junio y julio para darle seguimiento y ya hacer un trabajo más específico con los niños que han ido evolucionando y meterlos a mediano paso a una competencia. Ahora, las tutorías en redes son buenas, pero es mejor la práctica en vivo. No, claro. Es importante. Tengo que ver qué están haciendo mal para poder corregirlos. Entonces, vendré una buena temporada para ayudarles a mejorar todas sus técnicas. Gerardo, queremos aprovechar el tiempo porque vos sos coleccionista de trompos del mundo. Sí, más de 200 de todo el mundo. Más de 200 y en cada país, Nelson, ¿es diferente? Claro, claro. Muy diferente. Cada país, cada trompo es diferente. Es curioso, sí. Es curioso. Un hondureño debería fijarse todo lo que hace Gerardo. Porque aquí lo único que le pidiste vos fue que tenga trompo hondureño, ¿verdad? Sí, necesitamos un trompo hondureño. Ya le dije a Nelson que tiene que llevar Gerardo porque Gerardo es un hombre de don Eduardo. Buenos días, por cierto. Que viaje el mundo. Que viaje alrededor del mundo y en cada país que usted vaya, Gerardo, necesitamos que un trompo hondureño también recorruje. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Gerardo, el trompo nuestro es peligroso, fíjate. Porque es madera. No, y se puede llevar un trompo coyote también, o sea. No, me refiero. El trompo tradicional, Nelson, de nosotros es de madera. Y el campesino es bueno para elaborarlo, pero lleva un clavo. Y si el clavo vos no lo sabes manejar, inclusive en algún momento te daña. Y por eso aquello trompo avisa, saca sangre y no hay justicia. Si el trompo avisa, saca sangre y no hay justicia, es cierto. Sí, sí. Aquí el trompo, yo no sé, Gerardo, cómo juegan en México, pero aquí el trompo de nosotros es, ponemos allá, mira, pisto, dinero, en una rueda, a quien saca, de aquí, ¡fum! Es bonito el zumbido del trompo, ¿no? Ahora, por normas de seguridad, tiene que reunir ciertas especificaciones, un juguete que sea de lanzamiento para que no se lastimiera. Estoy de acuerdo, porque si no puedes bailar un trompo, es una pedrada lo que le das a... En el caso de nuestro trompo. Es un proyectil. Y por eso Gerardo tiene su propia marca de trompo. Y uno de los objetivos es que la gente o los niños y los jóvenes puedan adquirir su trompo para que comiencen a hacer todo lo que Gerardo... Gerardo, yo quiero que hagamos lo que hiciste. La comunicación ya sintió rico. Ah, el trompo, sí, sí. Sintió delicioso cuando... Miren, Céssia, ve, mire cómo él enamora a una muchacha con el trompo. Y a aquella ya le hacía, ya sentía escalofrío. ¿Hacélo Gerardo? No, pero sí se sentía rico. No, no, ¿verdad que siente rico? Mire, mire cómo enamora con el trompo, mire, ve, estamos en vivo. Mire, ve, se lo pone a ella ahí, se lo enrolla. Comunicación, vínculo a vínculo, mire. El puente. El puente, esto se llama el puente. El puente. El puente. ¿Hace cuánto tiempo, Gerardo, en esta vaina? Ya más de 20 años. O sea, ¿tú andas en gira siempre? Casi todo el año, a excepción de la pandemia. ¿Y de qué parte de México sos? De Veracruz, del sureste de México. Del sureste de México, de Veracruz. Hay barra ahí, va. Hay barra ahí, va, mar en la capital, en el puerto de Veracruz. Yo soy de la capital, que es el centro, donde no hay mar, no hay montañas y mucho frío. Ahora, don Eduardo, Gerardo ha traído trompos de diferentes países. Es que eso es lo que quiero, que avancemos. Que nos vayas diciendo con Nelson, Gerardo, porque miren, hay cosas raras aquí. Sí, son curiosos, todos son muy extraños. Y queremos que la gente mire. Le muestro, por ejemplo, este. Este viene de Alemania. Es un trompo alemán. Sí, se llama Kreisel en alemán. Kreisel en alemán. Y este se utiliza de la familia de las pirinolas. Al final, queremos decir, Gerardo y Nelson, son entretenimiento para niños. Claro. Para que los niños jueguen. No, y los adultos también. Sí, pero comienza... Claro. Las nuevas generaciones es bueno que lo utilicen porque comienzan a desarrollar una serie de actividades que incluyen ellos paciencia, concentración, y es bueno que desde pequeños lo desarrollen. Este es un trompo alemán. Sí, se lanza con los dedos esta pieza de aquí arriba. Es que es lo de don Eduardo para ver si puede... No, yo no quiero estropear lo que él está haciendo porque la gente quiere que mire primero y después vos practicas. Mira, sujetalo, por favor. Es que es muy difícil, doctor. Se tiene que girar aquí arriba y moverlo con mucha tranquilidad y concentración para hacerlo llegar al centro. El objetivo es meterlo en el hoyo. Efectivamente, es un tiro al blanco. Pero el plato no es plano, lo que hace es que lo lance hacia las paredes externas y se adipa. Casi lo logra. Casi, tenía que quedar así. ¿Y el objetivo que quede ahí cuál es? Este. La concentración, la paciencia, el control. Tú tienes que tener aquí un control, incluso a veces hasta de la respiración para no moverlo de más y tenerlo ahí en el centro. Es concentración. Es un tiro al blanco. Vamos, vamos, vamos. Nadie lo ha logrado todavía. Hombre. Es difícil, la verdad es que es muy difícil, pero bueno, casi lo logra. A ellas creo que es la que ha estado más cerca de hacerlo. ¡Uy, uy, uy! Lo logró. Y en vivo. Y en vivo, papá. Para que no quede duda. Oíme, sos campeona ya. Te vas con él. Otra, Miguel. Otra. Otra. Para que le hagas ese show bojo. Sí. No lo tapo, señores. Sí, sí. Se necesita mucho con él. No, a las giras que hemos hecho, nadie lo ha podido. Pero usted la puede meter. Sí, me cuesta mucho, pero algunas veces sí. Ah, bueno. No soy tan bueno como Noelia, pero... Noelia es buenísima. Oíme, logró algo que no es tan fácil, dice él. Ni él puede. ¡Él no! Pero tratando de serlo listo, Noelia lo logró. Noelia lo logró. Bueno, en el trompo alemán. Ese es de alemán. ¿Y este trompo de dónde es? Este es de Turquía. De Turquía, de Turquía. De Turquía. Se llama Topal. Los colores de ellos, ¿verdad? Sí, hay de todos los colores. Y los chicos se reúnen en grupos relativamente grandes para competir con este juguete. Se lanza, pero no se sale de la cuerna, a diferencia de los que conocemos. Ah, o sea, no queda suelto. No, se queda suspendido como una especie de yo-yo. Hace un sonido como de un cascabel y mientras está suspendido, rápidamente tienen que buscar una superficie plana, lo balancean sobre esa superficie y gana el que lo mantiene girando por más tiempo. Dale. Girando se ve así. Dale, dale. Se lanza así y mientras está girando rápidamente, se coloca sobre una superficie. Así. Y el que gire por más tiempo es el que gana. Así. Trompo turco. Turco. En Turquía es el Topal. Y mire, Topac. Topac en Turquía. Mire, Gerardo, usted. Y anduvo en Turquía usted. Sí, pasé a comprar algunos trompos a los mercados. Bueno. Y mire, la punta es totalmente distinta, ¿no daña? Sí, no, no la daña. Otro trompo. Una chincheta invertida. Es del trompo turco. Ya le mostramos el alemán y el turco. Nelson, ¿cuál ahora? Oye, este es interesante. Es como el bombón, dicen los niños. Yo pienso que está hecho hasta como de un coyol. Es de la isla de Java, lo más al sur de Asia. Es asiático. Sí. Ella ya lo experimentó. Ella ya sabe. Vaya, póngale usted. Es que esta muchacha Noelia es campeona. Y aprovechar para brincarla, ¿va? Sí, mire. Mire, Gerardo, me tenés que llevar a Jajira. No sé si venga la mano. Hágale, póngalo bailar ese trompo. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está. Ese trompo es de Asia. Sí. Esa es de la familia de las que ignore a la isla de Java. Es una isla muy, muy importante. ¿Y la madera de qué era? Este, esta, esta es una especie de un fruto. Es como un palillo, sí. Y le va a hacer como un coyol. Porque un coyol es muy fuerte. Es cuestión de lo van de perforar. Este es de Java. De Java. Sí, ese me lo enviaron. Vamos a ver qué otro tenemos. Para que la gente... Ah, este es muy interesante. ¿Este es plástico? Muy interesante. Sí, este es plástico. ¿Y se trompo de dónde? Este viene de Inglaterra. Ah, sí. Pero es uno de los más interesantes porque se giran sobre un eje, pero este no tiene un eje. Así que sucede algo muy curioso. Sí. Al no tener un eje, cuando se lanza, comienza a buscar un eje y sucede algo... Bueno, Nelson, ponés que vos sos el hombre creador de los juegos tradicionales en Honduras y no has hecho ni uno. Ah, que no. No, vamos a ver. Pegado al suelo. Aquí me toca un macanero. Pegado al suelo. Dale. Pegado al suelo. Vamos a ver. Ahí. No. Ahí está. Ahí se va. Ahí está. Y el trompo... Se invierte cuando está girando y cuando pierde toda la fuerza regresa a la posición inicial en la que fue lanzado. Vamos a ver de nuevo. ¿Lo lograste? Sí. Ahí está, mire. Se invierte. Se para, lo hace a la inversa, se para el solo y vuelve a caer a su estado original. Bueno, que viene, Nelson. Este trompo de dónde es? De Inglaterra. De Inglaterra. De Inglaterra. Lo estudiaron los dos premios Nobel. Y mientras tanto, este domingo en San Marcos Santa Barba. Cuenta, cuenta, cuenta. En San Marcos Santa Barba tenemos ya la edición número 24 del Festival Internacional de Juegos Tradicionales. Y por eso... Él es el invitado de honor. Gerardo viene, pero ya no solo pensando en el festival, sino que tenemos que ir creando todas las condiciones en nuestro país. Este domingo es entonces... Este domingo de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Ahí estará HCH, ahí estará Ángel David Muñoz. Claro, claro. Pero Gerardo dice que quiere a Milagritos allá para jugar trompo en San Marcos. Pero Milagritos ahora maneja una agenda nacional e internacional. Hay que ver si está este fin de... El sábado va a estar en Siguatepec, que no sea el domingo. No, deja para el domingo. Pero deberías de formalizarle a ella una invitación. Bueno, bueno. Sigamos, Gerardo. Les muestro este que es una réplica. Este es el único réplica que hay en la colección que viene ahora del trompo romano. Lo utilizaban. ¿Es romano? Romano, sí. Lo utilizaban con un látigo. Se enredaba con el látigo, se lanza y luego el látigo le daba golpes para mantenerlo creando. Para que se mantenga rodando siempre. Exacto. Y el experto en este es Nelson. Ok, en 2013 yo fui a Monterrey, México y ahí tuve la oportunidad de conocer. Pero en México la gente dice que es de San Luis Potosí. Luego yo viajé a Cuba a un evento y ahí me encontré un señor coreano. Coreano, de Corea del Sur, de 70 años. Y me dijo, yo lo jugué niño y lo agarró. Es como un trompo, un trozo de madera. Sí, es como, sí, y de hecho en México le dicen trompo de cuarto, o sea, hecho de un palo de 4x4, lo puede dejar de un palo rollizo, lo importante es que esté simétrico. Se le está recomendando a las parejas. Para que no peleen. Claro, que en vez de que hayan golpes directos, pues mejor agarrar un trompito. Mejor que le monten maceta al trompo. Que se imagine, el marido se imagine que es una mujer y viceversa, ¿me entiendes? Los niños que no hacen tareas, los niños que no estudian, los que no quieren barrer, los que no quieren trapear. O sea, Carolina debe comprar uno de esos. Claro, claro. El hombre que no quiere trabajar. Miren, 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 ponganlo, ponganlo aquí, 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 para que miren aquella. Es el trompo, miren ese trompo. El objetivo es que, miren, miren, miren los puestos. Y miren, y entre más le da, más baila. Hay que trompearlo. Dije, miren, mirenlo, y el experto es Nelson. ¿De dónde es ese? Es romano. Miren, ponganlo aquí, ponganlo aquí, traerlo aquí, traerlo aquí. Es un trompo romano. Miren, ahí está, ahí está. Ese trompo solo lo entiende a golpes. Miren, miren. Solo a golpes entiende ese trompo. Y no es al molote que le pega, hay que saber, hay que saber. Bien, cachimbo. Miren, bien cachimbiado este es el trompo. O sea, hay que saberle pegar también, ¿verdad? Los al molote en el trompo. Hacían competencias de... De cruzar una línea. De llevarlo de un lugar a otro. Y el que llega primero a la meta. Con el trompo girando. Sí, hombre. Mire. Ahí está, un experto. Hay que saber. Ese es el trompeado. ¿Ese trompo de dónde es? Esta es una réplica romana, pero es que también lo había en otros continentes. El origen sigue siendo un misterio. No sabemos exactamente de dónde viene. Recuerden que los huevos fueron parte del equipaje, de los conquistadores, de los viajeros. ¿Qué otro trompo tenemos? Nos quedan estos dos. Este es un trompo original de Japón. Este viene de Tokio. Yo desde que lo vi así. Dice... El sombrero japonés. El sombrero japonés. Este es el trompo japonés. Sí. Este se llama coma. ¿Y este solo se pone acá? Este es con cuerda. No traigo la cuerda, pero lo giro así con... ¿Cómo? ¿Se pone solo... Se coloca la cuerda, se enreda normal. Ah, ya. Y se puede... Mira, bueno, girando se ve así. Ah, ya. No tengo la cuerda en la mano, pero bueno. Ahora, pero ese trompo ya tiene tecnología, tiene hierro, tiene... ¿Cuántos dolaritos anda ese trompo? Este cálculo que debe de costar entre 10 y 15 dólares, aproximadamente. Sí. Bueno, y un punto bien importante mientras sigue, Gerardo, es que ya se declaró un día nacional de los Juegos Tradicionales. El Congreso Nacional. Lo único que no va a hacer es último viernes, o sea, de abril. O sea, que pasado mañana debería celebrarse, pero eso ya está para el siguiente año, donde jardines de niños, escuelas, colegios, universidades. La actividad que tienes ahora en San Marcos es este fin de semana, el domingo. Sí, sí, en San Marcos el domingo. Con comida y todo ahí, como siempre. Con comida, zanco, marimba, música de banda, danza. Es una fiesta en San Marcos. Sí, sí. Una fiesta. Claro, claro. ¿Y este trompo de dónde es? Este viene de Italia. En Italia se dice trótola. Trótola. Pero esto es de la familia de los giróscopos o giroscopios, que es más bien un juguete de ciencia. Se gira el disco interno y cuando esté girando mantienen el equilibrio hasta que el disco pierda fuerza y cae. Y se puede incluso... Es un trompo distinto. Y aquí toda la carcasa gira. Ah, mira qué bonito por ese lado. Hasta que el disco va perdiendo fuerza, entonces se empieza a debilitar y cae. Pero mientras el disco esté girando, el eje se va a mantener en una posición muy firme. Este mismo principio utilizan... Este es metal, va. Sí, este es... No, este es plástico y esto es metal. Sí, es un engranaje. Efectivamente. Es más tecnología. Bueno, este trompo es... Este es de italiano. Italiano. El giróscopo. El giroscopio. Bueno, ahora me llama... ¿Y los antiguos vas a ver qué son trompos? Estos son para un truco. ¿Ah? Estos son para un truco de trompo. ¿Cómo? Que se llama cíclope. Cíclope. El cíclope que tiene un ojo en medio de la frente. Este trompo simboliza el ojo de un cíclope. Girando el trompo aquí en medio como el ojo de un cíclope. Parado. Así. Vamos a ver. Si está girando, se mantiene en equilibrio. En serio. Pero si pierde fuerza, se cae de los lentes. Mire, mire, mire eso, Cecia. No, délo. Vamos a verlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Otro nivel, mire. Bravo. Mira. Bravo. Sí, hombre. Mire, y sigue el trompo, ¿eh? Acción. Sigue quedando. Siempre tiene que regresar. Y se quita. Y se quita. La uña. En la uña. Yo no me echo de trompo a la uña a la gente cuando las cosas van poquísimas. Cuando es difícil. Yo no me echo de trompo a la uña. Y le quieren meter algo. No, 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 no. Yo no me echo de trompo a la uña. El otro refrán nuestro que lo dijiste. El de trompo avisa, saca sangre y no hay justicia. O sea, cuando uno está jugando, Julio, en el pueblo, el trompo avisa, aquí voy, saca sangre y no hay justicia. Y nadie responde. Y en enchute es, si enchuta pierde y si no enchuta también. Y los políticos juegan en chute con el pueblo. Nunca pierde. Sí. ¿Te gustaría ver otro truco rápido? Sí, dale. Gerardo Montero. Gerardo Montero está desde Veracruz, México. Y después de ese, como ella es deportista, tiene un truco de puro fútbol. Ah, bueno. ¿Te gusta el fútbol? Y recuerden que este domingo va en San Marcos, Santa Barbara, 20 lempías general de entrada, pero va a ser una pieza fenomenal. Vamos a ver. El collar. ¿Cuál quieren primero? ¿El collar? Sí, el collar. Es alrededor del cuello, pero muy rápido. Es collar, pero de diamante. El truco más rápido de todo. El collar. El collar. ¿Vuelvo a hacer? ¿El collar? Sí, vuelvo a hacer el collar. Porque aquellos no vieron. El collar. Gerardo va a estar en el festival del domingo, va a hacer algunas presentaciones en el escenario, pero va a tener su propia trinchera para estar interactuando con la gente. Y enseñándoles, es más entretenido platicando. Es bueno enseñarles también. Si no hay repetición, ahorita. Vamos a ver la repetición. Repetición del collar. Sí, con la izquierda. Y el recorrido es así. Bueno. Bueno. No, sí. Sí. Y para que cierren, con él. ¿Quiere hacer el de fútbol? El de fútbol. Estamos en deportes. Algunos alcaldes en Santa Barbara nos han apoyado. Hace tiempos. Y en empresarios podrían hacerlo. Y solo sé que se llama Noelia. Noelia. Noelia, 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 Noelia. Es mejor si él ya. Te va al truco. Te va para México, Noelia. El de fútbol. Ok, vamos a ver. El de fútbol, fútbol con trombo. Ni Messi, ni Gallardo. Ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni Juan, ni Albert Ellis, ni Ron Elquiotto. Nadie puede hacer este truco. Pero ¿saben quién sí lo hace? Es Keylor Navas. Ah. O sea, busquen a Keylor Navas bailando trombo en el hormiguero donde él estuvo. Él está en el programa español, el hormiguero. Sí, sí, el hormiguero. Sí, sí, el hormiguero. Y entonces, ¿por qué? Porque hubo una campaña de promover trompos, lo que estamos haciendo hoy. Y entonces, él fue parte cuando era niño, ¿me entiendes? Un gusto conocerlo, señor Magdalena. Gracias por invitarme. Y un punto principal. Ese es su trombo y él lo tiene a la venta. Ah, también lo venden aquí. Claro, claro. Bueno, no lo tenemos, pero si hubiera un empresario que quisiera comprar y donar a escuelas. ¿Usted conoce un trompo similar para hacer trucos como el yo-yo, va? Sí. ¿Uno es el yo-yo, va? Sí, sí, claro, claro. No, y él también le hace el yo-yo. Sí, también. Bueno, de hecho, el trompo turco es similar también a un yo-yo, ¿no? Sí, pero este es el trompo creación de él. Sí. Esa es la mía, sí. Parecía que era liviano y sí pesa. 55 gramos. Sí, sí pesa. Y así debería ser la punta de los verdaderos trompos. Claro, claro. No que le metemos un clavo. Es más seguro de todas las normas de seguridad. Quiero disculparme porque para venir hoy, además que tenemos que hacer otros trámites, cancelamos cuatro presentaciones, dos en San Marcos, de hecho, en las escuelas, una en Chiquila, Macuilas. ¿Cuánta gente no... No, no, claro, claro. Ahorita que está en HCH en vivo. Y la otra en Pinalejo, pero nosotros estamos comprometidos. Que, bueno, Chiquila, vamos, el mero día del trabajador, vamos a ir. Y en la próxima avenida de Gerardo, pues, vamos a estar con la gente de Pinalejo. Voy a mostrar que... Mostrarnos y con esto nos despedimos. No es difícil la pandemia. Gracias, César. Gracias, Carolina. Gracias. Nos despedimos de aquí porque ya está Julio, ya lista con la noticia. Nos despedimos con esto. Apunta hacia arriba y hacia el frente. Don Eduardo, ¿puedes retirarse? No, sí, yo tengo seguro. ¿Cómo tirar un machetazo? Hacia adelante. ¿Tienen a Noelia? ¿Así? No, pero... Así. O sea, que esto esté... No puedes tirar un trompo hacia el frente. Aquí, aquí. Y como que tira un machetazo. Y luego... Esperen. Esperen. No, esperen. Ahí está girando, ahí está girando. Uy, está girando. No, era lo que le... Lo que le quería decir era qué movimiento iba a hacer, pero ya lo va a hacer. O sea, ahí se interrumpió. No. Venga, 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 venga. Entonces, lo que va a hacer es, mire, aquí y como que... Y como que tira un machetazo aquí. Venga, que voy a volantar y puedo tirar machetazo. Claro, bueno, bueno, bueno. Y tiene que estar aquí. Vamos, vamos. Aquí, socadito. Ok. Tíralo aquí. Sí, aquí en lo blanco. ¿Prazo estirado? Pero así está bien. Sí, así, así. Mira, déjalo estirado. Así, hasta la punta. Y este al centro, despacio, despacio. ¿Qué es lo que quieren? Que lo baile ella. Sí, aquí, no, aquí, aquí. Tienen aquí la mano y así. ¿Hacia adelante? ¿Entra en miedo? Sí. ¿Quieres un tip o a tu estilo? Al estilo de ella. Al estilo de César. Ella puede bailar trompos, ¿sí? Al monte. No, pero me acuerdo. Sí, ¿verdad? No, no, no. Esa es una forma. Es como quiera, sí. Es que el hondureño... Sí, ahí, como a esta altura. A lo blanco, a lo lento. Vamos a ver, César. Tira y a la, César. Tira y a la, tira y a la, tira y a la. Si es que yo lo bailaba. Lo que pasa es que ya no me acuerdo, honestamente, pero sí lo bailaba. En Ciguatepeque. Ya vi que no. Ya vi que no. Quítese. No, dale, dale. Eso, bien. Ay, entonces, güey. Sí, sí lo bailaba. Vamos a ver. Sí, pudo. Vamos a ver. Pudo. Ah, este tiene el gancho. Ese se puede ir directo. Ah, este tiene, sí. Antes no, uno lo enrolla. Así, así, exacto. Ah, madre. ¿El qué? Ah, hace tiempo. Pero ve si se enrolla. Bueno, así lo hacía yo. Es igual, es igual. Ah, madre. Ahí, como por ahí, como a esa altura. La falta de práctica, vamos a ver, no hace tiempo. Día tiempo, hace 30 años. Pior. Ah, qué raro, qué raro. Uno, uno. Vaya, el trompo loco. El trompo loco. El trompo loco. Así lo bailó Pablo Motos. Entonces, perdió el trompo. Por aquí hay otro. Por aquí hay otro. El trompo jalió loco. Por aquí hay otro, eh. ¿En qué está aquí? Vamos, Julio, rápido, para pedirnos. El trompo jalió loco. ¿Quién más aquí puede ver el trompo? Maldonado, ahí te vamos a dejar ese trompo como un símbolo y recuerdo de nuestra visita de nuestra acá. Ok. Ah, y es más, ese trompo está hecho por los cromas y todo. Es el color más indicado, Gerardo. ¿100 lempiras cuesta? Uy, se me está bueno. Es que yo quería traerlo a mí, yo quería ganarlo a mí. Ya le hagas el trompo. Por último, vamos. Por último, esperte. Por último, vamos. Hasta luego. Nos vemos en San Marcos este domingo 30 de abril, ¿verdad? Y el siguiente día, y el siguiente día de feriado. A pasar la día en San Marcos. Claro, claro. Invitados. Entrada general, 20 lempiras. Gracias. 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 Gracias.